Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de Derecho Fácil y Rápido. En esta ocasión hablaremos de la teoría clásica del patrimonio, también conocida como teoría patrimonio-personalidad. Para esta teoría, el patrimonio es una entidad abstracta, una universalidad de derecho que siempre mantiene una vinculación constante con la persona. Es decir, el patrimonio está ligado invariablemente a la persona. Entre sus características centrales destacan, solo las personas tienen un patrimonio, pues solo ellas son capaces de tener derechos y obligaciones. Las personas necesariamente tienen un patrimonio. Las personas solo pueden tener un patrimonio, pues no es posible dividir algo que emana de la propia persona. Es inalienable, es decir, no se puede vender. Y los bienes futuros también son patrimonio, pues tarde o temprano las personas tendrán un patrimonio invariablemente, ya sea activo o negativo. No olvides suscribirte a nuestra página para no perderte ninguna de estas sesiones.